hola y bienvenidos a otro vídeo de mate fácil en este vídeo vamos a resolver el siguiente problema nos pregunta cuál es la velocidad promedio de un hombre que camina 70 metros con una rapidez de un metro por segundo y luego corre 70 metros con una rapidez de 3 metros por segundo bueno nos pide la velocidad promedio la velocidad promedio se calcula dividiendo la distancia recorrida entre el tiempo bueno esto de aquí lo abrimos poniendo como una de y como una de y esta barra de aquí arriba significa precisamente velocidad promedio aunque no siempre se escribe pero bueno en este caso yo lo voy a dejar aquí claro para que quede todo bien claro de que estamos haciendo velocidad promedio tenemos entonces que calcular la distancia total que recorre el hombre y el tiempo total que se tarda en recorrer esa distancia bueno para la distancia total es muy sencillo porque primero camina 70 metros y luego corre otros 70 metros es decir que la distancia va a ser sumar los primeros 70 metros que recorrió caminando y luego sumarle los otros 70 metros que recorrió corriendo y 70 más 70 nos da 140 ya tenemos la distancia total ahora debemos calcular el tiempo total que se tardó en recorrer esa distancia para calcular el tiempo total vamos a hacerlo por partes primero vamos a calcular el tiempo que tardó caminando y luego el tiempo que tardó corriendo bueno para el tiempo que caminando nos están dando la distancia que caminó y la velocidad es decir tenemos estos datos la distancia y la velocidad y queremos calcular el tiempo así que de esta fórmula tenemos que despejar t despejar t es muy sencillo simplemente está aquí dividiendo pasa multiplicando al otro lado nos queda entonces que b por t es igual a d y ahora simplemente la v que está aquí multiplicando pasa dividiendo y ya tenemos la fórmula para calcular el tiempo a partir de la distancia y la velocidad entonces vamos a empezar calculando el tiempo que se tarda al caminar al caminar recorre 70 metros con una rapidez de un metro por segundo entonces el tiempo que vamos a llamar t1 porque va a ser el primer tiempo va a ser igual a la distancia que son 70 metros dividido entre la velocidad que es un metro sobre segundo dividimos 70 entre 1 eso nos da 70 y como estamos calculando tiempo pues esto es en segundos fíjense que todas las unidades están en metros y en segundos por lo tanto aquí al final pues va a ser en segundos bueno ahora vamos a calcular el tiempo que se tardó corriendo a ese vamos a llamarle tiempo 2 y para ese vamos a dividir la distancia que son 70 metros entre la velocidad con la que corrió que fueron 3 metros sobre segundo dividimos entonces 70 entre 3 eso nos da 23.3 y también son segundos porque es tiempo bueno entonces el tiempo total va a ser la suma de estos dos tiempos o sea va a ser 70 más 23.3 que nos da 93.3 segundos bueno ya tenemos la distancia total el tiempo total entonces para la velocidad promedio utilizamos esta fórmula dividimos distancia total entre tiempo total o sea dividimos 140 metros entre 93.3 segundos y al hacer la división nos da 1.5 metros sobre segundo esta de aquí es la velocidad promedio ahora aquí una nota final muchas muchas veces uno puede pensar que si un objeto se mueve primero con una velocidad y después con otra velocidad la velocidad promedio se puede calcular promediando esas velocidades que en este caso sería 1 más 3 entre 2 pero fíjense que 1 más 3 nos da 4 y 4 entre 2 nos quedaría 2 metros sobre segundo o sea nos queda un resultado distinto al que obtuvimos aquí eso ocurre porque a pesar de que las velocidades fueron de 1 y de 3 son velocidades que duraron diferentes tiempos o sea la persona se movió a un metro sobre segundo durante 70 segundos y después a 3 metros sobre segundo pero ya no durante el mismo tiempo sino que un tiempo menor un tiempo de 23.3 segundos eso afecta al momento de calcular la velocidad promedio por eso en este caso no es válido simplemente sumar las velocidades y dividir entre dos eso es válido únicamente cuando las velocidades se aplican la misma cantidad de tiempo y fíjense que en este caso las velocidades se están aplicando en la misma distancia 70 metros en ambos casos pero eso no nos importa la distancia no es lo importante sino el tiempo durante el cual dura la velocidad entonces por esa razón es que aquí no simplemente se suma el 1 más el 3 y se divide entre 2 sino que hay que hacer todo esto de aquí para llegar a este resultado si te gustó este vídeo apóyame regalándome un like suscríbete a mi canal y comparte mis vídeos y recuerda que si tienes cualquier pregunta o sugerencia puedes dejarla en los comentarios si te gustó este vídeo cuando pasa ya si te gustó este vídeo vamos a ver y y y y Gracias.